Esta es la historia de un sábado ¡Qué bonito! De no importa qué mes Y de un hombre sentado al piano ¡Qué bonita canción! De no importa qué viejo café ¡Olé, ole! ¡Vamos! Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de náufrago Volviendo a su eterna canción ¡Venga arriba! Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción ¡Qué bonita! ¡Qué bonita letra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Bruja, bruta! Bien Bien ¡Tranca! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué temazo! ¡Eso es cantar! ¡Ha contado por derecha! ¡Qué bien! ¿Qué bien la has hecho? ¿Qué bien la has hecho? ¡Están mejor que los ensayos todos, ¿no? ¡Sí! ¡Mucho mejor! Me dice, qué nervios, qué nervios. Pues yo no se los he notado mucho. Esperanza es muy sensible y creo que también es muy tímida. Y entonces pues le cuesta, ¿no? Pero lleva toda la vida y en su casa lo hace mucho. Y lo tiene ahí a diario, ¿no? Y se le nota porque además su voz está como súper hecha y súper joven, ¿no? Tiene una voz de niña. Soy joven. La verdad es que lo que eres. Claro, ¿eh? ¿Soy joven? Por supuesto, lo que eres. La canción es súper bonita y te lo dije. Digo, la gente mañana la va a disfrutar y le va a gustar un montón. Y yo creo que a la gente les ha encantado, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Muchas! ¿Tú cómo te sientes, Esperanza? En una nube, totalmente. Esperanza, qué decirte, ¿no? Que me hace muy feliz escucharte hoy la canción, ¿no? Porque he vivido contigo estos días una cosa muy bonita a la hora de conocerte. Yo soy muy nervioso también, me pongo muy nervioso. Y me he sentido identificado contigo, ¿no? Me ha gustado mucho cómo conoces el alma de la canción. Esta canción tan bonita, cómo la pronuncias y, por supuesto, tu voz que parece una niña. Gracias. Enhorabuena, que la has hecho muy bien. Marabuena. Lo has hecho tan bonito. La actuación es la más bonita de la noche, te lo prometo. Me alegro. Pero mira, con tu nervio y con todo, a mí me da igual. Pero yo estaba en el bar contigo, sentado en el taburete de al lado, escuchándote ahí, que me caía la baba. Pues nada, cuando quieras. Esperanza, no me le líes, porque Antonio y yo no somos muy de salir. Somos más de quedarnos en casa, ¿verdad? Yo creo que aquí ninguno somos de salir. Esperanza, mi madre me decía, pero este niño cómo va a salir si no ha entrado. Lo que tiene que salir para que lo conozca el mundo es tu voz. Y hoy ha sido un día fantástico porque un montón de gente te ha podido ver y nosotros te hemos podido descubrir y nos sentimos muy orgullosos de ti. Así que, gracias. Esperanza, vuelve con tus compañeros, cariño. En un ratito llamo. De momento, esto está siendo, pero muy potente. De momento, esto está siendo, pero muy potente.